Amigos, les voy a explicar mi experiencia, a contar mi experiencia de cómo eliminé el alga verde, esa de que va en suspensión. Tenía un tubo de salida mucho más pequeño, más angusto, y eso estancaba el nivel del agua. Si el nivel del agua está ahorita en este punto, como no había una salida óptima, se estancaba hasta esta parte. Entonces, lo que hice fue cambiar la salida, la hice más ancha, y aparte puse una bomba de más caudal. Les voy a mostrar una serie de fotos a continuación, en el que van a ver que únicamente cambiando caudal y el retorno, la facilidad de retorno, se eliminó por completo el alga verde, independientemente del nivel de nitratos o fosfatos. Gracias. 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 Gracias.